Este fin de semana se llevó a cabo el increíble festejo de Nicolás Buenfil, quien celebró sus 18 añitos, pero quien se robó todas las miradas fue su madre lucida espectacular con un vestido morado y detalles en lentejuelas. Sin duda alguna el color le sentó perfecto. Eso sí, la actriz ya nos había adelantado que tiraría la casa por la ventana por el cumpleaños de su retoño. Estamos preparando muchas cosas, varios festejos y algo bien padre para él, no público. Obviamente porque él no es artista, pero yo sí soy su mamá. Por otro lado, quien veló por su ausencia fue el expresidente de México Ernesto Cedillo, padre de Nico, y es que hasta dónde sabemos ha tenido un ligero acercamiento al joven, pero tal vez no hubo la suficiente confianza como para invitarlo. Entonces dice que le iba a regalar su regalo, le iba a llevar su regalo. Lo quiero conocer y ya se conocieron. Ah, ¿verdad? Primicia. ¿Ya se conocieron? Ya. ¿Y siguen teniendo contacto? No mucho. Pero ya, hola, soy Nicolás. Hola, yo soy tu papá. Sí. ¿Y ya se conocieron? ¿Y yo no estaba? Curiosamente, ¿te acuerdas? Por ahí corren rumores que al ser Erika, la que puso todo el dinero para hacer la fiesta de su hijo, estuvo en todo su derecho de no invitarlo. Sin embargo, quien tomó la última decisión fue Nico. No va a pasar a ver si es como si el niño o algo necesita algo, nada, nunca. No, no, nada, nada, nada. En este sentido, sabemos que relación que sostiene padre e hijo es del agrado de su madre, quien en varias ocasiones lo persuadió para que no tenga una mala imagen de su padre y con eso ella está muy tranquila. Pero, ¿qué habrá pasado ahora? La temática se hizo acorde a los colores favoritos de Nico, negro y plateado. Aunque lo que se llevó la noche fue la increíble pista de baile. Ah, pero el buffet tampoco se quedó atrás, así como la decoración. Y hablando de decoración, Erika no dudó en tomarse unas fotitos aprovechando cada espacio del lugar, entre las que destacan esta, donde aparece junto al costado del nombre de su hijo. En el video que compartió la actriz también aparecen madre e hijo compartiendo un épico baile y presumiendo el pastel. Cabe mencionar que la super fiesta de Nico tuvo en mesa una fila de dulces totalmente variados que apetecería a cualquiera. Pero, ¿dime tú qué tal te pareció la fiestota de Nico? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre la fortuna que Galilea Montijo comparte con su esposo Fernando Reina que te lo recomiendo mucho. Aquí te lo dejo. Gracias. 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 Gracias.